es culpable por la muerte de jostin santos ok dios que yo que no sea seria y sea seria del género urbano la noticia lamentable para ambas familia no tanto la familia de arcángel sino que la familia de la señora mayra nevarez y en verdad que bien lamentable bien lamentable esta situación de esta noticia con carmita pronunciamiento por infracción al artículo 7.06 de la ley 22 por ocasionar la muerte de jostin rafael santos de lanza el tirón le encuentra a doña mayra nevarez culpable por infracción al artículo 7.06 de la ley 22 por causarle grave daño corporal al señor kevin monserrate gandía el tribunal encuentra culpable a la señora mayra nevarez por infracción al artículo 5.07 por conducir un vehículo de forma imprudente o negligente o negligentemente ocasionar la muerte el tribunal le encuentra culpable por infracción al artículo 5.07 b fue conocido un vehículo de forma imprudente o negligente que para descanse con te viste pero de un mundo yo tampoco quería que pasara una cosa como esa nadie quiere que la muerte del grande cada acción tiene su reacción y sus consecuencias y bueno todo no ha ido a hoy y bueno, amigablemente se puede pasárselo el amarito son cosas, son cosas es una noticia es una noticia, wow, complicado yo no soy abogado ni nada de eso, ¿me entiendes? ni fiscal, ni mucho menos juez pero wow, Dios tiene el control de todo, ¿me entiendes? y tú puedes engañar a quien tú quieras menos a Dios y tarde o temprano pues la verdad, sale a la luz o tiene que salir a la luz es el responsable porque cada acción trae una reacción no tanto para la señorita Mayra sino que cualquier persona hace un traguito y tú sabes a lo mejor viene alguien y se te estrella y esa persona fallece pero cuando te hacen el examen a ti, tú sales positivo de alcohol tú te buscas tu revolución porque tú dices no, pero fue ella que se me estrelló, pero tú estabas bebiendo y entró el accidente, pues el que salió con alcohol fuiste tú la que estaba la que estaba en contra el tránsito era ella y la que estaba en paro era ella porque hay cosas y hay cosas si tú estás sobre y tú fuiste el que causaste el accidente aunque no la persona tuviera en paro pues no tuvieras a la gente tanto en contra pero cuando tú te vas a un accidente tan exageradamente intoxicado pues papi, lamentablemente la familia perdió un miembro de su familia un chamaquito joven un chamaquito con un futuro con delante con una negligencia lamentablemente lamentablemente tú sabes hay cosas y cosas a nadie le alegra que a nadie le alegra que se pierda la vida de esta muchacha tan poco presa ¿entiendes? porque a nadie le alegra el mal de nadie claro, claro y ella tampoco me imagino que quería nada de eso y tiene que estar súper arrepentida pero pues mames como todo como todo cosas pasan y pues tú sabes esa es la responsable por sus cosas y lamentablemente para ella vamos a ver cuando podrías ayudarnos con los comen con razón opina tan estúpido jugarrón en donde yo te digo los comentarios de fallecimiento que también me enteré que la señora Carmen pues estaba dedicada de salud muchas bendiciones a la señora Carmen mamá de de Arcángel pasando todo esto ¿me entiendes? toda esta presión toda esta tensión que ella tiene que sentir es cabrón ¿me entiendes?